¿Qué pasa señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco y yo soy Aileen y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Bueno gente, hoy en este vídeo mi novia dice que va a consentirme ¿Qué me va a hacer mi amor? Arreglarme las pezuñas Las pezuñas, dijo, no ¿Qué me va a hacer mi amor? Porque yo no sé ¿Cómo? ¿Pataquillo? Pedicure Pedicure ¿Y cómo se hace eso? No sé, yo primera vez en Pop voy a aprender Arminarte las patillas Miren, yo nunca me he hecho eso gente, así que yo no sé cómo me lo va a dejar la Aileen Nunca me he hecho eso Yo nunca he hecho eso Y dice la Aileen que yo tengo todo hecho leña, los dedos No Las uñas, así que por eso sí que me las va a hacer Si están chucas es porque Porque no me las lavo No, sí, sí, me las lavo gente ¿Pero cómo las vemos ahorita? No, no tiene fea gente Venudas Venudos tenemos pies No las veas Eso No, pero mi amor no me vas a hacer muy duro ¿Por qué? No hombre, vos me avisas ahí cuando Porque si primero Es que te voy a rayar donde tienes los, ¿cómo se llama? Los callos. Ajá, sí, porque tengo callos. Sí, tengo. Mira, aquí, ve. Allí también. Ay, no, tengo todo hecho leña a los pies. Gente, me da pena que me los miren. Pero bien, yo creo que la crucita nos va a ayudar a grabar. Sí. Y hay disculpenos si mueve mucho la cámara, es una niña. Aunque le vamos a decir que no la mueva mucho. ¿Qué más? Este video lo queríamos hacer desde ya días. Bueno, la Eli me quería hacer el pedicure desde ya días, pero no habíamos podido. Incluso antieres supuestamente ya tampoco me pudo. Así que vamos a ver cómo sale, mi amor, a ver si puedes. Pero, o sea, a vos ya te lo han hecho. El pedicure ya te lo han hecho. Más o menos sabes cómo se hace. Yo nunca he visto cómo hacen el pedicure tampoco. Y yo sí. Y nunca me lo han hecho, así que es primera vez. No te vayas a burlar de mis pies. Pero saca un uñero. No, pero es que yo no tengo uñero. No tienes dinero, entonces no te vas a sacar. Yo no tengo. Va, pues vamos a comenzar. Va a meter las patas. Dice que voy a meter las patas, los pies aquí. Miren cómo tengo mis patitas. Acerca. O sea, fea. No las tienes muy feas. Federicas. Pero estos pelitos que se miran aquí, miren. ¿Aquí? ¿Aquí puedo cortar? Sí, con la pinza. Aquí. Aquí se miran. Aquí. ¿Y estos? También. Todos. Y duelen, gente. Más que con la pinza le veo que me los corte. Vaya, así que. ¿Qué le echaste al agua, mi amor? Rinzo y un poquito de sal. Rinzo y mucha sal. Vaya, miren cómo meto los pies aquí. Ay, ay, ay. ¿Se mira? Sí. Los dos tenés que meternos. ¿Y cuánto tiempo los tengo que tener aquí? Tres minutos. Lo moví. Y supuestamente el rinzo con la sal hace que se ablanden ya los cabios y todo. Sí, la piel. Ajá. La piel muerta. Ajá. ¿Y los pelitos también me van a caer con el rinzo? No. No, no. Ay, no. Ay, mi amor. Vale. Vale, entonces. Ah, yo te voy a poner el pie allí. Pero cuando le pedí, vamos. ¿Qué cosas no? Pero me voy a hacer más para acá, entonces. Con esto quiero volver más. Gente, mi novia me dice. Yo creo que voy a trabajar de eso. Voy a estudiar de pedicures. Hoy yo le digo. Gente, yo le digo. Trabajen, para que cada mes, cada semana me traje pedicures. Pero ¿cuánto cuesta normalmente un pedicure? Aquí en la zona de Cara Sucia. Aquí en los pies. Ajá. Que me limpien, digamos. Que quiten uñeros si tengo uñeros. Que me quitan las uñas. Que me las cuadren si las tengo así como. Porque estábamos hablando aquí que normalmente cobran de 8 a 10 dólares. Ajá. No se lo mucho. Les vamos a enseñar las cosas que traemos aquí. Solo. Aquí está. Y la acetona, ¿para qué? No, yo la traía. Porque si te pinto más de la uña, te la despinto ahí. Pero si es clarito. No son bromas. Es un pinta de uña clarito. Una pinza. Este voladito para sacar mugre. Pero también con esto se puede sacar mugre. También con esto. Es para limar. Para eso se puede limar también. Ajá. Pero yo siento que... Este sacamos bien. Ajá. Porque este se mira como... Este es como más como para levantar cutículas. Ajá. Ajá. Y este es para cortar los pelitos. Vaya gente, para mientras se me ablanda la carne muerta de los pies chucos que tengo. Vamos a cortar y vamos a volver después. Miren cómo están mis patitas ahí. Vaya gente, dice mi novia que ya. ¿Y ahora qué? Te pongo mi patita allí. Ponelo aquí. Aquí. Pero muy cerca quedaste. Por eso estaba buena la distancia. Porque aquí no te veo yo donde te dolen. Me voy a quitar la llena porque no me voy a curar. Gran patota la mía, mi amor. Y pesa tu pata. Y así mojada. Con todo ahí mojada. Ay. Para que te quiten la mugre. Y si me duele, te digo. Pues sí. Espérate. Y te la voy a hacer así. ¡Ay! Me la cogía. No, me voy a dar una patada ahora. Pero vos no tenés callos ahora. Bien aquí de este lado. ¿De aquí? ¿De aquí abajo? Por aquí, por aquí. ¿Y cómo se nota cuando uno no tiene callos? Que está rama. Cuando te rajas la piel. Que así. Eso son los callos. Ay, me la cogía. Ay, qué bebé cosquilla. Me la cogía. Vos tenés bien cuidadito tus patitas, bicho. A ver, los foquemos allí. A ver si es cierto. Vamos a respirar. Allí sí tengo, fíjate. Allí sí tenés. Hasta la piel. Está, mira. Ajá. La piel muerta. Ajá, por eso. Sí, porque tenés bastante. Tengo que... Pero, ¿cómo se va a mirar los pezitos, crucitos? Bien bonitos. No, no, no. Mira cómo le hace. Mira, todo el papel. No sé qué algo. Sí. Y para quitar eso, ¿cómo es eso? ¿Para quitarlo? Lo mojas. Ay, yo lo voy a mojar. Y si se moja, se da lima, ¿no se arruinó? Que la gente tiene que lavar las limas que usa para... Las tiene que ver. Yo lima, lima de la que lija hierro iba a traer. ¿Eh? De esa. ¿De esa es? Sí, de esa es. ¿Para limar? Pero ahí traen carrasposa. Hay una que trae finita y trae carrasposa. Aquí, mira. Aquí es donde tengo acá yo, mira. Ya viste. Aquí, en esta parte. ¿Ves toda la piel que te está brincando por las manos? Sí. Tu piel es muerta. Muerta. No meto el pie al agua otra vez. Ponelo recto, por favor. ¿Recto? ¿Por qué vos me lo estabas haciendo para allá? Un pie muerto. Un pie muerto, güey. Yo, como soy jugador profesional de fútbol, me cuido mis patitas. Y la Ailin se ríe. Mira cuánta piel ves. Gente con la Ailin ha hecho muchas cosas por primera vez. Esta es una de esas tantas veces. Yo también primero que hago esto. A ver si no le de a tu bodida la patita. Oiga la crucita. Y después le queda doliendo. ¿Qué es lo miente? Aquí, aquí. Aquí lo tienes pa. Ay, mi amor, pero despacio. No, pero aquí lo tienes muerto también, mira. Sí. Sí. Yo siento que las pedicuristas, podríamos decir, no sé cómo se dice, como tienen como que, o sea, como andan, van a andar así tocando piezas ajenos, entonces ellas tendrían como ponerse guantes. Se ponen. Se ponen. Algunas que no se ponen porque la gente puede tener hongos. Ajá, entonces no, nunca saben. Yo cuando, si es que estudio eso, sí me voy a poner hongos. No, te miran bien esa hongos. Ay, esta chuca. Pero a ver qué es. Arena de sed. No, yo creo que calcetín es. Del volado del calcetín. Ah. Por amor, porque es un nieto. Porque me hacen burla de mis uñas. Está bien fea esa uña, es la única que tengo fea. La bata la tengo. Es que mire, pues. Esta uña la tiene rara. Sí, la tengo bien gorda. La tiene como para allá. Lo que pasa es que yo de chiquito me la jodí así con el dedo. Bueno, hasta luego se me ha quitado esa maña. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es meter otra vez este pie y vas a seguir con el otro. Ajá. Para que te ablande voy a quitarle esta, esta chiquedad. Voy a ver esta chiquedad. Pues sí, esa pierna. Bueno, ahorita vamos con el otro piececito. Piecito bonito mío. Mírenme. Bueno, mira. Yo siento que las uñas de este pie las tengo más bonitas. Pero siempre está para abajo. Sí, no sé por qué. Igual que los míos, entonces. Con el corte de un. Váyase también, tengo ahí, mira, donde tengo. Cabalito, en el mismo lado, ahí. Ajá. Y en el otro. Miren esta patita como la tengo. Le he hecho ya las uñas y los oles. Eso fue sin querer, no te había agarrado la uña por eso. Mira que tengo más en este. Ah, pero bueno. Usted tampoco mejor que el otro. Sí, porque. Sablo que mal está. No, usted se cuida mejor el otro pie. ¿Qué? ¿Qué? Se cuida más este que el otro. ¿Por qué? Ah, sí va. Este se lo cuida más que el otro. No, también tiene piel muerta. Que es papel igual. Igual, señor. ¿Por qué todo? Pero creo que se toque. Debemos de echarnos crema también en los pies. Sí. O sea, porque se reseca. Hay una crema para los pies. Y por eso es que se hace la piel muerta. Porque esa piel se reseca. De no echarle nada. Ni nada. Es piel muerta. Es más bien. Tengo 24 años y nunca me había hecho un pedicure. Y tiene las patas bien bonitas. De verdad. No las tiene. Al tener 24 años y nunca hacer un pedicure, la tengo buena. Bonita. ¿Y hay hombres que las tienen? ¿Cómo que así? Pero es que acordás también que hay hombres que trabajan, digamos, como... Pero aunque no lo justifica eso, porque deberían estar con zapatos y calcetines. Ellos se ponen calcetines. Pero que el sudor les hace que se les haga fe. No, prácticamente nunca se las cepillan. Me imagino yo. ¿Y usted si se las cepilla? No, no se las va bien las patillas. Se tarda una hora por cada pie lavándoselo. No. Medio. Si me lo lavaré una vez al año, sí, una hora. Me echó yo la uña de la Ellen. Mira cómo me quedó. ¿Qué es mi hija? Sí, ahí te la voy a cortar. Aquí sí tiene bastante piel muerta, ¿no? Sí, aquí tengo bastante. Pero puede mi novia, miren gente. Si tengo, ves que cuando se seca comienza a salir más. Le quito la barba. Aquí tengo. Mira, acá vale aquí se nota. Aquí cabe. Aux. Voy a cortar unos que te vi enrollados. ¿Por qué están enrollados estos dos? Los corta. ¡Uy, duele! Vaya gente, así que estoy disponible para, después de este pedicure, para fotos, para modelos de fotos de patas, de pies. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren gente cuánta piel me sacó de ir a Ellen. Ven. ¿Y del lado de atrás? ¿De qué? Cabalito de la punta del carcañal. Te hago. ¿Pero cómo te hago? No sé, así. Tú de espatarrame, baby. Ah no, ese es el voladito de la cutícula. Te la voy a limar con el lado de... Ajá, yo me la hice para atrás y como que le habían quedado dos pellejitos. La uña tiene un pellejito abajo de la cutícula. Una telita. Ajá, que si vos la haces para atrás y queda ahí pegada en la uña. Dice mi novia que ya terminó. Miren cómo se me mira la piel. Se siente suavecito. No te mostaba, ¿verdad? No te mostaba agarraspezo. Sí, sí, ¿no? Ahorita, ¿qué prosigue, mi amor? Gracias. Me va a quitar todo. Todos. ¿Quieres que te los quite y la pinza? Se los voy a quitar todos porque él dice, gente. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si duele! ¡Préstame! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi amor! Tiene que de que te pegue para que no te duelen. Te duele. Duele más que lo de las cejas. Sí, duele más que lo de las cejas. Te quito los tuyos. Pero siento que le... ¡Juran, ¿por qué? ¡Juran! 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 ¿Por qué sus cejas son gruesas? ¡Ah! ¡Ah! Porque así era mi abuelo. ¡Ah! ¡Juran! ¡Ay! ¡Qué rico se vio que salió ese pelito! ¡Ah! Así están saliendo todos, listo. ¿Ves? ¡Ves! ¡Ves! ¡Despacito me le haces voz! ¡Pero para que te salga bien! ¡Ah! 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 ¿Te lo hago, Lígero, entonces? ¡No! ¡Ah! Así, ajá, y... ¡Pásame el dedo! ¡Aquí yo sé, yo sé que tiene unos... ¿Por qué duelen tanto estos pelitos? ¡70 o 50 o 60! ¡Pero! ¡Va! Te amo. ¡Ey, no palabras! ¡No estoy exagerando! ¡No! ¡Ya no duele! ¡Pero está! ¡Le voy a quitar uno a la cruz! ¡Vaya! ¡Miren, gente! Y ahí seguimos la prueba con la cruzita y dice que le dolió. ¿Va? Que así duele, ¿va? ¿Por qué nos derrapa el pelo? Mira. Ya solo... Eh... Vamos a quitar... Bueno, mi novia nos va a quitar los pelitos estos también. Miren qué peludo, bechito. Eso también. ¡Ora! Y después vamos a cortar las uñas, va, mi amor. ¡Ora! Así que vamos a dejar esto en cámara rápida. ¡Ahora! Miren, gente, que mi novia ya terminó de arrancarme los pelitos, miren. Y dice que me va a cortar las uñas ahorita. Ahí está. ¡Qué durita! ¿Está dura, güey? Ajá. Lo que pasa es que crecen bien gruesas. Esa uña de ese dedo siempre me crece para... Para abajo. Para abajo. Y mira esto, ¿qué será? Ahí te la voy a limar. ¿Qué es? ¿Te diste un golpe en la uña, quizás? Yo creo que sí. Porque lo tengo en moradita, ¿verdad? Después de cortármelas, bueno... No sé qué sigue, la verdad. Pero ya me había dado sueño, gente. Ya está bien. Es que las manos de mi novia son bien suavecitas. No, es que la verdad, a mí de por sí ya todo me da sueño. Cuando me están cortando el pelo en la barbería, también me da sueño, gente. Y... O sea, que me estén haciendo algo que sea del agrado de uno, gente. Le da sueño. Ella es experta en la materia. ¡Calla! Sí, mi amor, miren. Ahí me está limando la uña, ¿verdad? Porque queda como filosa, ¿verdad? Ajá. Filososo, sosos. Imagínate, le das a alguien con tu uña, le di. Bueno, así que ya después les vamos a mostrar cuando ya queden cortadas. Mostrémoselas así como están. Miren, gente, qué grande. Esta ya se la limé porque la tenía más feita. Grandes pesuñas, miren. Hola, hola. Y ya cuando termine, pues le voy a grabar cómo quedó. Dice mi novia que me va a echar cremita, dice, para hidratar mis piecitos. La gente nos pasamos para acá afuera porque allá en el corredor ya nos había pegado el sol. Más que todo a mí. A mí también ya me había pegado. En las seis moloteos, amor. Mira mis pies, cómo se miran. Ay, no. Abajo en el carcañal. Ya te eché. Ya. Va a decirte el piecito y ya termino. Bien suavecito se me siente el pie. Blanco me va a quedar. Blanco me quedó el pie. Mira la uña, te la voy a limpiar. La uña que al pintar. Al pintarme va la uña a mi novia, gente. La cremita sí te la voy a dejar así, la perona. Los hombres también se hacen el pedicure. Y el que diga que no, que venga aquí y le sampa una trompada. El macho. No, gente. Yo no soy agresivo. Ay. Pero este proceso me ha dado sueño, gente. Es largo. Quizá llevo como una hora. Sí, como una hora. Yo le dije que 20 minutos. Sí, me dijo como 10, 20 minutos se tarda. Ya, pero ya me dio sueño, gente. Quiero ver. Espérate. Y crees que me va a agarrar si me cayó crema. Yo digo que sí. Yo te lo limpié. Y este brillo es para como proteger o para qué? Porque no intento. Yo le voy a agarrar si me cayó crema. me crecen más feas las uñas que en el otro no te las corté vos no me pudiste decir primero era cortar y después echar eso se me olvidó me las tenés que limpiar falló manicurista tal vez ablanda la tierra la crema bueno entonces me voy a cortar las uñas mi novia bueno mi gente miren las uñas después de una hora haciéndole esas uñas ya quedaron como una hora se las voy a enseñar aquí patita feliz no andaba bien peluda las patas le quité los pelitos solo que ahorita no deja que le toquen esas uñas no me las cortó porque también andaba bien grande pero bien largo este dedo no se mira no se mira vaya miren este dedo es bien cabezón bien largo tengo pies gregorianos que feliz quedó el cliente cuánto va a ser señora espérate miren el piecito espérate amor levantalo miren qué bonito limpio le quedó ese piecito así lo andaba limpio mi amor solo que como andaban de calle si lo andaba limpio lo andaba choco lo metimos en rinzo no vi si lo andaba choco pero miren le quedaron bien chelito gente bien patita feliz le eché brillito miren gente si ahí se mira brillitos si me miran bastante cicatrices en los pies son cicatrices de guerrero o sea cicatrices de niño porque yo jugaba sin zapato cuando estaba pequeñito entonces ahí se me miran cicatrices miren cuando le pegaba las piedras en vez de la pelota ahí está me quedó me quedó super nice me voy a dejar crecer las uñas lo más que pueda así me voy a joder las uñas no te las voy a dejar de pintar ya quedó gente rascame el dedo rascame el dedo eso sí duele este dedo como que es el mío chiquito de verdad que grande quiero ver dale dale pues y cabal así mismo está la uña mira cabal el más grande el del otro el del otro el del otro vaya a ver que grande y más grande está el tuyo y más grueso todavía y gente me dejó bien suavecito los pies la verdad si están bien suavecito mira y porque se me miran sarpeados mis pies miren bien suavecito me los dejó no los tenía así la verdad si cae bien de vez en cuando una lijada de patas gente bien bonito me los dejó mi novia si se tardó gente no sé si así se han de tardar haciendo la pedicure bueno gente así que mi novia me hizo la pedicure lo consentí un rato cuánto le pongo del 1 al 10 5 son padres solo porque mi novia solo porque ella me lo hizo le pongo 40 del 1 al 10 40 así que este fue el video de ahora mi novia me dijo tenés tan puercas esas uñas tan feas me dijo tan pandas hasta coja arena las andaba si de la vez pasada de ayer que fuimos a Antier cuando fuimos Antier fuimos a La Plastica ahí estuvimos así que este fue el video de ahora mi novia consintiéndome muchas gracias mi amor ahí le voy a pagar 20 dólares no es un broma gente no me estás cobrando va que no no pero igual si te lo quiero dar si va no estoy cobrando no gente así que si les gustó el video denle like no olviden suscribirse si está aquí en la descripción está el canal de mi novia y nos vemos en un próximo video chao chau